Puerto Golfito recibirá este miércoles a las 11 de la mañana en el Polideportivo de Río Claro al Sporting San José, en fecha de reposición del Campeonato de la Liga de Ascenso. Los golfiteños tienen la aspiración de subir más en la tabla de posiciones e ir asegurando su paso a la siguiente ronda. Se reprogramó para este próximo miércoles 17 del presente a las 11 de la mañana en el Polideportivo de Río Claro. Por lo que invitamos a la afición que nos apoyen porque hoy más que nunca tenemos las condiciones para escalar en la clasificación, llegar al segundo lugar y seguir potenciando. La Junta Directiva pide el apoyo de la afición y también del pueblo para seguir con este proyecto tan importante y que en pocos meses se ha consolidado en el fútbol de ascenso. Bueno, en la actualidad estamos en tercer lugar y si el próximo partido, por eso insto nuevamente a la afición a que nos acompañe, el próximo partido miércoles 17 en el Polideportivo de Río Claro, si sumamos esos tres puntos que va a ser así, vamos a escalar al segundo lugar con amplias posibilidades de seguir creciendo. El deseo de este equipo es desarrollar un buen campeonato y ¿por qué no pensar en el fútbol de la máxima categoría? En todos los departamentos tenemos jugadores de alta calidad, tenemos jugadores con compromiso, tenemos gente que quiere crecer, que tiene hambre y que tiene deseos de dar lo mejor. Sin duda alguna son muchachos que no les importa levantarse a las 5 de la mañana, a las 6 y estar entrenando en canchas completamente húmedas, en mal estado, pero con una actitud totalmente clara hacia un objetivo cual es seguir creciendo y alcanzar la máxima. Y la máxima es llegar a primera división, es el objetivo que tenemos. Este compromiso, repetimos, está pactado para este miércoles a las 11 de la mañana en el Polideportivo de Río Claro, Golfito contra Sporting San José.